Señor Montoro, ya sabíamos que el Ministerio había incoado el expediente para el reintero de la totalidad del importe. De hecho, lo tenemos. Pero, mire, yo le pido que no mire para otro lado. Le pido a usted que mire para Ourense. Le pido a usted que mire para la Diputación Provincial de Ourense. Tienen allí un nuevo caso Fabra, se lo aseguro. Un caso que ya está en este momento en el juzgado. Usted lo ha dicho y el propio informe de la OLAF recomienda que se ponga en manos de la Fiscalía. Por lo tanto, ya está en el juzgado. Tiene dos protagonistas. Son el señor Baltar y el señor Rogelio Martínez. Al Baltar, al señor Baltar, al varón Baltar, lo conoce usted bien porque yo le vi pasear con él. Pues debe saber que será juzgado por prevaricación en junio próximo. Por otra cuestión distinta. De Rogelio Martínez igual le tengo que dar algún dato más. Fue vicepresidente de la Diputación Provincial de Ourense con el señor Baltar. Pero ahora es el delegado de la Junta de Galicia en Ourense. Es el hombre fuerte del señor Feijó. Pero pásmese, porque en breve será juzgado por un fraude anterior al que denuncia la OLAF. También contra la Unión Europea. Por mala utilización de fondos europeos en su zona, la que fue alcalde en el Ribeiro. Los delitos, prevaricación, malversación, fraude, falsedad. Todo un veterano, señor Montoro. Nosotros ya hemos exigido responsabilidades, pero ustedes los siguen apoyando y encubriendo. Y sabemos por qué. Porque encubriéndolos a ellos, señor Montoro, se encubren ustedes. Porque Bárcenas, señor Montoro, es el PP de Génova. Porque Fabra es el PP de Castellón. Porque encubriendo a Baltar y encubriendo a Rogelio Martínez, encubren ustedes al Partido Popular de Ourense y al Partido Popular de Galicia. Señor Montoro, ahorrenos, por tanto, este bochorno. Hágalo por honestidad. Hágalo por la marca España en Europa y su buen nombre. Hágalo por Rajoy. Por Rajoy. Evítenle el ridículo de tener que explicar de nuevo por qué el cariño de repente es distancia cuando algunos de sus amigos son pillados con el carrito de los helados. Y le aseguro que en este caso hay muchos amigos y hay muchos helados, señor Montoro.